Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Jesucristo dijo a sus discípulos que los hombres, a pesar de sus defectos, saben dar a sus hijos cosas buenas. Que si los pequeños piden un nuevo, de seguro el papá no les va a dar una piedra. Y si piden pan, no van a recibir un alacrán. Añadió Jesús que así se comportan los hombres, a pesar de ser malos, pero que el Padre del Cielo, que es bueno, da bendiciones a quienes las piden, hasta la misma tercera persona divina, el Espíritu Santo, a quien imploran con fe y con amor. Por eso esta noche supliquemos a Dios Padre que nos regale su Espíritu. Deseamos que ese Espíritu Divino venga a nosotros, que viva en nosotros, que nos purifique, que nos guíe, que nos lleve hacia el Padre a través de Jesús. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.